este es pasatiempo mundial suscríbete al canal dale like y comparte los vídeos en el día de hoy vamos a revisar algunas imágenes del pueblo chileno del chile del ayer comenzamos con una estupenda imagen del 18 de septiembre en quillota en el año 1963 continuamos con una hermosa imagen del archivo nacional de chile en el año 1975 continuamos con una azafata del andechile del año 1959 seguimos con una imagen de caciques en la plaza de Osorno del año 1900 continuamos con una hermosa imagen de camping en el sur de chile a finales de los años 70 continuamos con una imagen del canal de tenglo de puerto mont del año 1978 continuamos con una imagen de un carnaval en la playa de zapallar en el año 1908 una imagen muy despejada de la catedral de concepción en el año 1948 estupenda imagen del cementerio central de chile del año 1900 1900 otra imagen del cementerio general de santiago en el año también 1900 1900 imagen icónica de un corral en chile en el año 1901 imagen en acción de una demolición de edificio del banco de chile en concepción del año 1939 39 imagen muy llamativa de un directorio del club de señoras de Valdivia del año 1891 ni siquiera llegamos a 1900 estupenda imagen de un grupo de jóvenes en construcciones de paneles INACAP del año 1977 imágen de portada de hombres en el fronte de la escuela técnica Federico Errazuriz en plena avenida Vicuña Maquena una imagen bastante antigua del año 1918 imagen de un incendio en Santiago Centro en el año 1950 otra imagen de otro incendio en Santiago Centro también pero ahora en el año 1961 una imagen de un matrimonio en Santa Ana en Talagante en el año 1944 una imagen en Miguel Claro 583 del año 1923 creo que ahora es actual Providencia una imagen de un matrimonio en Santiago Centro en el estadio nacional en el estadio nacional Chile contra Brasil gente en el estadio nacional en el mundial de Chile del año 62 Chile contra Brasil muy buena imagen en vacaciones en la playa Miramar en el año 1925 1925 imagen muy llamativa de la plaza de Punta Arenas con una increíble nevada en el año 1928 muy buena imagen de una reparación de un yate en Iquique en el año 1965 donde se puede apreciar un grupo de maestros excelente vista del sur de Chile del año 1970 última imagen de la Universidad de Chile del año 1920 la gente que había en aquella época este ha sido el video de hoy suscríbete al canal dale like y comparte hasta la próxima adiós un saludo 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 Gracias.